Con el firme propósito de luchar por los trabajadores y lograr mejores condiciones de trabajo, quedó constituida la Federación de Sindicatos, Uniones, Agrupaciones, Similares y Conexos de México. Llegó un momento de cambiar. Por eso hoy nace la Federación de Sindicatos, Uniones, Agrupaciones, Similares y Conexos de México. El secretario general de esta federación, conformada por 12 sindicatos, destacó que la clase obrera ya sufrió demasiados desengaños y es momento de construir una historia diferente. Asimismo, dijo que buscará trabajar por un sindicalismo de vanguardia. Con tecnología al servicio del trabajador, porque la tecnología no puede ser enemiga que abandone la mano de obra. Al contrario, si podemos prepararnos y capacitarnos, tenemos que usar esa capacitación y desarrollo para desarrollar un buen trabajo, conservar las plazas y poder exigir remuneraciones justas. Osiris Alfonso Ávila rindió protesta como líder de esta agrupación ante el subsecretario del Trabajo en Yucatán, Agustín Menéndez Reyes, quien acudió a la ceremonia en representación del gobernador Mauricio Vila-Dosal. El gobierno del estado reconoce la labor de las agrupaciones sindicales y es respetuoso de su autonomía y de sus acciones realizadas con estricto apego a la ley, poniendo el ejemplo ante la sociedad de los valores con los que se desenvuelven los trabajadores de Yucatán. Reiteró que el gobernador trabaja para conformar un Yucatán próspero en el que todos los sectores, sociedad civil, sector público, organismos autónomos y académicos e iniciativa privada, trabajen en Unidad por el Desarrollo del Bienestar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.